Un beso me, dos besos me, tres besos me dan la idea Seis besos sí, diez besos sí, más besos sí ya me enteras Más besos me, más besos me, más besos me vuelven loca Tus besos me, tus besos me, tus besos me llenan y por ti El amor me volvió, en tus brazos me rendí Sin pensar, comprendí, en tus labios me perdí No me encontré, no lo sé, lo que sé es que este amor Entre tú y yo me hace vibrar y ahora sé lo que es amar Un beso me, dos besos me, tres besos me dan la idea Seis besos sí, diez besos sí, más besos sí ya me enteras Más besos me, más besos me, más besos me vuelven loca Tus besos me, tus besos me, tus besos me llenan y por ti El amor me volvió, en tus brazos me rendí Sin pensar, comprendí, en tus labios me perdí No me encontré, no lo sé, lo que sé es que este amor Entre tú y yo, no sé vibrar y ahora sé lo que es amar Quédate en casa Si te cuidas, nos cuidamos todos Ya falta menos El amor me volvió, en tus brazos me rendí Sin pensar, comprendí, en tus labios me perdí O me encontré, no lo sé, lo que sé es que este amor Entre tú y yo me hace vibrar y ahora sé lo que es amar